La Universidad de Salamanca cumple 800 años y por delante un amplio programa de actos para celebrar este aniversario. Junta, USAL, Ayuntamiento y Gobierno Estatal se han subido a este escenario del stand de Castilla y León en Fitur para presentar las actividades que se van a realizar y que aunan patrimonio, cultura y turismo. La restauración de la fachada de las escuelas mayores y de bienes de la Biblioteca General de la USAL, el seminario sobre la gestión del patrimonio o el V Congreso Internacional del Español son algunos ejemplos. En lo que se refiere al turismo idiomático está planteada la creación del Centro Internacional del Español que con una inversión de 9 millones de euros pivotará en torno a tres ejes programáticos, la docencia, la divulgación y la investigación. Organizaremos en Salamanca el Congreso de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués y el Congreso Internacional del Español. Estas, entre otras muchas actuaciones, nos consolidan en el liderazgo de la comunidad autónoma en el fomento del español. En este año también se conmemoran los 30 años del programa Erasmus y los 40 de la Constitución Española. La Universidad de Salamanca ha sido ejemplo de movilidad y de valores, cualidades, que la vinculan también a estas dos efemérides, como ha señalado el Secretario de Estado de Educación. La Universidad de Salamanca